¿Qué características y particularidades tenían los 33 pacientes con dolor lumbar crónico que han sido tratados con estimulación eléctrica medular en el estudio que usted ha dirigido? Pues de estos 33 pacientes, 17 eran mujeres, bueno son mujeres, 15 son hombres, con una edad media de 53 con 18 años, intervenidos de salda entre una y cinco ocasiones, el que menos una, el que más cinco ocasiones y todos tenían sobre todo dolor a nivel lumbar. Hay que saber que la estimulación medular es un tratamiento de eficacia demostrada en muchas patologías pero la cobertura de la zona lumbar es muy complicada, es mucho más difícil que cubrir otras zonas del cuerpo, por lo tanto pues antes de aplicar esta terapia nos planteábamos si iba a mejorar el paciente con estimulación medular o no y con esta terapia los pacientes que tienen sobre todo dolor lumbar es la que aplicamos de forma preferida.